Tú no puedes tomar sopa con un tenedor o usar una bicicleta para tirar de tus implementos, pero ¿estás utilizando el equipo adecuado para regar tu campo? Los pivotes centrales y los sistemas laterales son generalmente excelentes para campos tradicionales, pero cuando realmente necesita maximizar cada centímetro de tierra, como cultivos de alto valor en un área grande o irregular, un lateral pivoteable puede ser el equipo adecuado para ti. Obtenga un equipo que haga rentable su inversión, que maximice la cobertura del campo y riegue con alta eficiencia. Ese es el lateral pivoteable 9520. El lateral pivoteable Zimatic combina el movimiento de un pivote central con el de un lateral. Permitiendo a los productores maximizar el área bajo riego con el equipo adecuado, con opción de guía por GPS y el exclusivo sistema Zimatic de barrera óptica. El lateral pivoteable le permite control y programación de riego sencilla y flexible. Tú decides cuándo pivotear o cuándo debe moverse como lateral a lo largo del campo, ofreciéndole más opciones de programación que nunca. Cuando tienes más áreas bajo riego con el lateral pivoteable, el costo de mantenimiento se reduce y tramos más cortos y menos torres requieren menos presión, lo que ayuda a ahorrar energía. Maximice el área de bajo riego con un equipo confiable y versátil. Cada campo es diferente. Así que obtenga el sistema de riego que más se adapte a sus necesidades. Lateral pivoteable 9520 de Zimatic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!